Mano a mano diputado primero, ¿cuál es su impresión respecto a lo que está pasando? Primero esta confrontación entre carabineros y la fiscalía, pero además desacreditándose ni más ni menos que las pruebas vinculadas a la operación huracán Bueno, yo creo que esto es la punta del iceberg de un sistema que ha fracasado por completo, si tú te preguntas quienes ganan con todo esto son los violentistas, pierden la región de Araucanía y por eso más allá de que aquí hay que esperar a llegar al fondo del asunto y ver si efectivamente la fiscalía tiene la razón o si es que carabinero tiene la razón lo cierto es que necesitamos modernizar el Estado de forma estructural, modernizar las policías modernizar la fiscalía, los tribunales el Ministerio de Interior aquí el Ministerio de Interior también tiene que hacerse responsable de que no ha hecho una modernización del sistema de justicia en general particularmente lo que pasa con la fiscalía es que depende la inteligencia del Ministerio de Interior el día de hoy me he comunicado con Andrés Chávez y hemos estado conversando efectivamente la importancia de que esa reforma, esa modernización para terminar con la impunidad y tener instituciones serias, instituciones en las cuales podamos confiar y no tengamos este espectáculo que realmente es lamentable y que imagínense cómo deja a las víctimas cuando ven quienes se supone que tienen que hacer justicia se están acusando mutuamente de que han literalmente faltado la verdad o sea, es tremendamente grave lo que ha ocurrido esto pone en jaque obviamente el sistema en su conjunto y por lo tanto espero que el próximo gobierno y ojalá parte de este gobierno para que no tengamos que esperar un mes y medio podamos tener una reforma estructural en Carabineros Sí, diputado Sí, sí Obviamente aquí hay investigaciones en curso hay que esperar los resultados para ver definitivamente quién tiene la razón quién está diciendo la verdad y quién no en este caso pero de acuerdo a su experiencia a lo que le ha tocado ver también en la Araucanía ¿Dónde cree usted que están las principales fallas? ¿Qué es lo que está ocurriendo que permite que se generen este tipo de pugnas? Mire, claramente aquí lo que tenemos es un compra huevos o sea, básicamente el diseño institucional quienes crearon el sistema procesal plenal que es un sistema relativamente nuevo no pensaron bien los sistemas comunicantes entre los distintos actores o sea, hoy día ¿qué es lo que pasa? la fiscalía pide investigaciones pide pruebas muchas veces obviamente Carabineros tal vez por falta de modernización acá Carabineros sí tiene responsabilidad al igual que el Ministerio de Interior que es quien tiene que entregarle las facultades se empiezan a generar todo tipo de vicios y si es que es cierto lo que dice la fiscalía es completamente grave porque aquí se transgredió el derecho humano de toda persona de tener un proceso correcto alterando las pruebas si es que eso es cierto sería efectivamente sumar ABA y las autoridades responsables tendrían que dar un paso al costado claro, diputado porque una cosa es que no tengan todas las herramientas necesarias para realizar una investigación efectiva pero lo que se está planteando acá directamente es que se hubiesen inventado las pruebas exacto sí, es otro del escenario por lo tanto es gravísimo y es doblemente grave en esta región en nuestra región de la Araucanía donde efectivamente ha reinado la impunidad por lo tanto bueno como le digo hablé hoy día con Andrés Chadwick futuro Ministro de Interior ya nombrado y esta modernización de Carabineros es fundamental y de la Fiscalía también te insisto que no hay que adelantarse es que esperar las investigaciones finales los sumarios internos pero sí creo que hay responsabilidad del gobierno no por apuntar a Michelle Bachelet que ya está saliendo sino que de verdad creo que Carabineros tiene que estar disponible para modernizarse lo mismo que la Fiscalía y que terminemos con el cuento de que no yo soy una institución que estoy bien que no necesito modernizarme porque claramente hoy día lo que es cierto indiscutible es que ha fallado el sistema de justicia en su totalidad y lo único que celebran el día de hoy son los violentistas que cometen atentados y lo único que sufren al final del día son las víctimas que siguen esperando que en la Araucanía tengamos paz y que pueda venir la inversión el desarrollo el empleo y que se termine esta impunidad y la violencia que reina desgraciadamente toda la semana la semana pasada tuvimos al Papa se quemó una escuela y esto es pan de cada día eso tiene que terminar y con escándalos como este es imposible que se termine sí, considerando esa falta de herramientas que usted plantea en Carabineros y también el fraude millonario que se está investigando al interior de esa institución ¿qué tan grande debe ser la intervención a Carabineros que debiera realizar el próximo gobierno? ¿cómo se debiera abordar esa situación? Mire, yo creo que la cirugía de Carabineros tiene que ser importante y esto es importante no no desprestigiar a la institucionalidad de Carabineros como institución que es una más valorada en Chile hay algunos que caen en el error de decir no, mire Carabineros lo queremos tanto que no hay que hacerle nada ese es el peor favor que le podemos hacer a Carabineros quienes queremos los Carabineros si queremos tanto Carabineros modernicémoslo hagámoslo transparente hagamos que su contabilidad efectivamente sea transparente y moderna es verdad que no es el único lugar pero claramente estos compartimientos estancos que a veces tenemos con poca transparencia se prestan para fraudes como los que vimos y en el caso de la gestión de Carabineros también es muy importante modernizarla porque tenemos afortunadamente todavía una gran la gran mayoría de los Carabineros son personas muy probas que trabajan por Chile todo Chile les tiene mucha confianza pero claramente tiene que modernizarse y la fiscalía ojo también la fiscalía mucho en la fiscalía hay que hacer y espero que el fiscal Abo también esté disponible para que el sistema en su conjunto sea revisado o sea aquí no puede ser que tengamos un compra huevo cuando los fiscales dicen no miren a mí no me dieron las pruebas no es culpa mía porque las pruebas me llegaron malas después a veces los jueces dicen no miren yo no puedo condenar porque el fiscal no hizo bien su trabajo y el gobierno mira desde afuera diciendo miren hay aquí un sistema que no funciona pero bueno yo me lavo las manos ese círculo vicioso hay que sentarse a la mesa y lo que le dije al presidente Piñera que espero que lo hagamos en la Ucanía es que tengamos una rendición de cuenta con el intendente con la corte de apelaciones con la fiscalía y con las policías y que nadie diga a mí me faltan atribuciones porque incluso nosotros los parlamentarios tenemos que poner las leyes que sean necesarias para poder efectivamente terminar con la violencia en la región ahora en esa misma línea ¿qué le parece lo planteado por la vocera la fiscalía nacional quien dijo que en el día de hoy carabineros habría puesto obstáculos para que se pudiese realizar el allanamiento que querían llevar a cabo y que incluso eso habría impedido que se incautara la información necesaria para poder determinar qué es lo que pasó con esta acusación yo le insisto Patricio la verdad que no tengo información del detalle pero es gravísimo no habíamos visto en muchos años el que dos instituciones que se supone que trabajan juntas se enfrenten en esta situación que es vergonzosa es lamentable y dolorosa para el país entero y particularmente para las víctimas por lo tanto prefiero esperar a que termine y tener una visión más clara estoy haciendo todas las gestiones para poder contactarme también directamente con el fiscal regional quien hizo la acusación y con el director de carabineros también regional que aunque llega muy poco tengo la mejor opinión de él que acaba de llegar había un director antiguo que era Franzani y por lo tanto espero hacer las diligencias el día de hoy a esta altura a pocas horas de estas declaraciones me cuesta saber finalmente que es lo que está ocurriendo pero hay que tener prudencia pero lo que es claro es que aquí está ocurriendo algo de suma gravedad y que de hecho no es extraño que tengamos este nivel de violencia en la Araucanía y este nivel de impunidad si es que tenemos estas diferencias en instituciones que se supone que tienen que hacer justicia dentro de las consecuencias a raíz de esto puede que también esté que se pongan tela de juicio las pruebas a otros casos que se están investigando en la actualidad lo digo porque escuchaba hoy al defensor público Juan Pablo Alday quien decía que ellos están averiguando quiénes son los funcionarios que participaron en esta operación huracán para ver si ellos investigaron pruebas en otros casos y también poner esos antecedentes en las investigaciones que se llevan actualmente bueno obviamente esto abre una serie de discusiones futuras pero yo invitaría al defensor público que también se sienta a la mesa el día de mañana a efectivamente ver cómo mejoramos el sistema porque aquí no puede ser que ni siquiera el defensor público ni los fiscales ni cada uno simplemente piensen en su parcela acá hay un sistema que no está funcionando y ese sistema que no está funcionando en buena medida responsabilidad también del gobierno porque hay algunos que me dicen no si esto no tiene nada que ver con el Ministerio Interior están completamente equivocados el Ministerio Interior y el Presidente de la República sí tienen un rol de coordinación más allá de que respete la autonomía sí puede invitar a sentarse a la mesa identificar dónde hay fallas dónde falta presupuesto dónde falta inteligencia dónde faltan leyes porque convengamos que la ley antiterrorista tampoco ha funcionado bien entonces esto claramente el sistema ha fallado pero el caso puntual de denuncia que hizo la Fiscalía de que se alteraron pruebas es sumamente grave siento un precedente que claramente a quienes creemos en el Estado de Derecho nos golpea muy duro porque es una información nueva y espero que lleguemos al final y si es que hay efectivamente certeza de aquello que se tomen las sanciones más duras con quienes estén detrás de aquello y si es que no hay prueba de aquello es igualmente grave porque la Fiscalía si es que hace ese tipo de acusaciones y finalmente son falsas el daño que le habría generado a carabineros es tremendo si el gobierno dice usted tiene responsabilidad en esto eso incluso aunque vimos ahí al Subsecretario del Interior Mahmoud Alewi bien activo en esta y otras investigaciones pero en el caso puntual de la Operación Huracán incluso viajó a Argentina para poder recabar información sobre un supuesto tráfico de armas ¿se valora ese trabajo que hizo el Subsecretario del Interior Mahmoud Alewi o considera usted que no ha sido suficiente? Yo siento que el Subsecretario del Interior puede tener las mejores intenciones pero la verdad las cosas que no hemos visto es una modernización ni de las policías ni de la inteligencia había en el gobierno anterior de Sebastián Piñera y de hecho Óscar Olavarría y otros trabajaban justamente en la oficina de poder modernizar el tema de inteligencia imagínense lo que vimos hace poco de que vimos filtraciones también desde la ANI todo un tema de cuestionamientos también hacia la Fiscalía o sea claramente el Subsecretario del Interior de quien no dudo sus intenciones y me ha tocado conocerlo sí creo que hemos cometido una dejación de no modernizar carabineros y particularmente tuvieron la oportunidad porque cuando se generó el flau de carabineros con todo lo difícil que tiene enfrentar una situación como esa era la oportunidad perfecta para poder invitar a toda la plana mayor de carabineros y decirle bueno estamos disponibles o no estamos disponibles para modernizar esta institución y yo creo que este caso que es brutal también tiene que permitirnos invitar con el mayor de los respetos con la mayor dignidad porque carabineros te insisto para personas para la gran mayoría de los chilenos es una de las instituciones que más valoramos invitar a fortalecerla yo veía algunos amigos del del Frente Amplio de Revolución Democrática que llamaban a carabineros a alinearse con la institución cívica como a no desmentir lo que les dice la fiscalía yo los invito a todos a que seamos prudentes esperemos las investigaciones y que todos cuidemos lo que todavía queda en Chile que es una valoración de carabineros si lo peor que podemos caer en esto es caer en una espiral donde al final no confiamos en nadie esta crisis que es muy grande aprovechémosla para modernizar justamente esta institución que todos queremos que funcione y funcione bien si en ese llamado a fortalecer la institución de carabineros que usted plantea incluye también pedirle la renuncia al director general de la institución Bruno Villalobos yo creo que es algo que no está en el centro yo no tengo ningún problema en que eso sea parte tal vez de lo que ocurra pero y créanme que no no he tenido el gusto de tener una relación personal con él pero si creo que ojalá el señor Villalobos entienda de que hay una crisis y que hoy día tiene una tremenda institución que es muy querida y respetada por los chilenos y que si eso no lo cuidamos vamos a caer en una espiral de desconfianza en Chile que es muy grave y sobre todo siendo la seguridad el problema número uno y particularmente en la Urcanía donde esto ha traído pobreza porque hay algunas personas violentistas que se disfrazan de representantes del pueblo mapuche que no representan al pueblo mapuche que han ocupado esa bandera para poder justificar su violencia ha traído tremenda pobreza ha traído mucha desesperación y mucha angustia a esta región y por eso creo que que esta crisis de carabineros ojalá nos sirva para poder modernizarla y que ojalá en cuatro años más miremos hacia atrás y carabineros vuelva a tener el prestigio que siempre debió tener si yo le pregunto y de hecho creo que le harían pedir disculpas a todos esos miles de carabineros que trabajan de sol a sol y que hoy día deben estar con un dolor en su corazón tremendo a quienes yo por lo menos también les mando un saludo afectuoso y que no crean que por algunos pocos que hacen cosas muy lamentables nosotros vamos a dejar de desconfiar en ellos claro quienes plantean que el director general de carabineros debiese dar un paso al costado lo mencionan no solamente por esta pugna actual entre carabineros y la fiscalía o por lo que está pasando en la araucanía sino también a raíz del fraude millonario que se está dando en la institución por eso le pregunto si es que usted cree que también es necesario dar una señal de responsabilidad desde lo más alto del mando yo te insisto yo creo que puede ser parte del total pero es completamente insuficiente o sea lo peor que nos puede ocurrir Patricio es que dijeron miren ya tenemos fuera al director de carabineros tenemos uno nuevo y no pasa nada ojalá que si es que eso se ocurre que puede ocurrirse porque efectivamente existe lo que se llama responsabilidad del mando que eso ocurra bajo una lógica donde efectivamente hay una reforma y esa reforma ojalá que la lideren ellos que abran todas las ventanas y que estén dispuestos también a que muchos de los carabineros que a veces están en lugares más peligrosos son los que reciben peores sueldos peores condiciones a veces las cosas las hacemos al revés lo mismo que los jueces los jueces más novatos los que recién salen de la academia los envían a ser jueces en el silla en los lugares más peligrosos es el mundo al revés y los más experimentados los más talentosos muchas veces están en los lugares más cómodos tenemos que dar vuelta esa realidad y es parte de la convicción del servicio público que tenemos que impregnarle a todo el Estado tenemos que modernizar el Estado que el Estado no sea más un lugar de burócratas que estén acomodados sino que el Estado sea un lugar de servicio público y esa es parte de las grandes transformaciones y yo espero que sea Astián Piñera que confío mucho que nosotros no transformemos el Estado en un botín de campaña que ahora se fue a Chile llegó a la centro derecha y simplemente cambiamos los operadores políticos de un color político por otro color político ese sería el peor favor que le haríamos a la ciudadanía chilena que está cansada que con sus impuestos con los impuestos de todos los emprendedores se financien estos operadores políticos que por ejemplo están de pleno y en muchas partes en el Sename y que esa cuestión no podemos tolerar la misma Alicia del Basto la presidenta de los funcionarios del Sename denunciaba esto no es algo que lo diga yo las mismas asociaciones de funcionarios diciendo que son ocupados estos lugares como agencias de empleo para los partidos políticos que ganan elecciones o para los parlamentarios de las regiones que en el fondo ponen a sus amigos en los cargos Sí, en torno a lo de la operación Huracán ¿se equivocó Sebastián Piñera cuando cuestionó directamente a la Corte Suprema dijo que no estuvo a la altura que no cumplió con los mínimos adecuados cuando la Corte Suprema dejó en libertad a los acusados en esta operación? Lo que pasa es que imagínense si aquí hasta la Fiscalía era parte de esta operación esto es muy grave lo que ha pasado con toda la información que teníamos disponible por supuesto que uno se da una edad sorpresa de que si había una Fiscalía convencida de esto y de hecho me tocó conversar en su minuto con el fiscal regional Paredes y claramente me decía que estaba completamente convencido de esto y que hoy día se devuelta la situación claramente era inesperable y nadie podría haber supuesto de que efectivamente había una irregularidad como la que estamos viendo que te insisto yo desde que tengo memoria es verdad que no tengo tantos años pero no me había no recuerdo un momento donde tengamos a la Fiscalía acusando a Carabineros de estar alterando las pruebas si se lo pregunto porque en su minuto llamó la atención que cuestionara al máximo tribunal respecto a una de sus resoluciones cuando a la luz de los hechos actuales hay por lo menos dudas respecto a las pruebas que se estaban planteando por lo mismo y yo creo que con la información que teníamos disponible no me parece nada de raro y todavía que sabemos que hay muchos de los que están en ese grupo que son activistas que han justificado y nunca se han arrepentido de creer que la violencia es un método legítimo para lograr sus fines por lo tanto con los antecedentes que había entonces y con lo que decía la misma Fiscalía claramente no me parece sorpresivo de que haya hecho esas declaraciones ¿Cuánto afecta allá en la zona a la imagen a la confianza a la credibilidad de la Fiscalía y de Carabineros lo que está ocurriendo actualmente con esta operación huracán? Yo creo que es muy duro Patricia la verdad que ya el prestigio estaba bastante en el suelo por una razón de que no habían resultados del sistema como un todo incluyendo los jueces incluyendo la policía la Fiscalía el sistema entero en la Araucanía no está funcionando en forma bastante dramática así como no funciona también en otras partes de Chile pero aquí en forma más crónica porque claramente los atentados son de todas las semanas ahora esto le produce un ingrediente adicional de que no es solamente de que tengamos efectivamente malas leyes un sistema si usted quiere muy laxo en muchas materias sino que adicionalmente lo que demuestra es que las mismas instituciones encargadas de poder llevar a cabo este proceso caen en contradicciones entre ellas y aunque hay que esperar todavía el resultado independiente de cual sea ese resultado demuestra que tenemos cortocircuito en el sistema que no se pueden aceptar por lo tanto esto requiere una reforma estructural y requiere que aquellos que resulten culpables de lo que se les acusa una vez que se demuestre efectivamente puedan hacerse responsables el daño que se le hace a una institución tan importante como Carabineros y a la Fiscalía dependiendo de cómo se termine el proceso es brutal si veremos qué es lo que pasa finalmente con las distintas investigaciones que se están desarrollando en este caso pero antes de terminar le quería preguntar brevemente su opinión sobre otro tema sobre los ministros anunciados por el presidente electo Sebastián Piñera qué opinión le merece especialmente a raíz de las críticas que han surgido algunos plantean que este no va a ser un gobierno de centro-derecha sino simplemente de derecha yo creo que es un gabinete que tiene muchas virtudes una de ellas es que efectivamente por ejemplo en el caso de los temas sociales que son los que a mí por lo menos más me preocupan el Ministerio de Desarrollo Social que me tocó crear cuando fui el último ministro de Mideplan y lo llevamos a la moneda el que hoy día ese ministerio pase al comité político que era lo que siempre pedimos desde Bópoli de hecho se lo pedía Sebastián Piñera en los últimos meses de que ojalá además del Ministerio de Hacienda que es el Ministerio Económico también esté el Ministerio Social si uno quiere tener una gobernanza completa armónica que no solamente mire el crecimiento económico sino que mire la justicia tiene que estar en la mesa de decisiones el ministro de Desarrollo Social y eso creo que es una gran noticia además de poder ver efectivamente a muchas personas que son a las cuales estimo mucho como Gloria Jutta en Transporte que es una gran gran persona muy cercana también a nuestra causa de Bópoli ver a Gonzalo Blumen una persona joven que va a estar en Sexpress que estoy seguro que lo va a hacer muy bien es una apuesta también bien arriesgada renovadora refrescante no poner a los típicos políticos de siempre en ese cargo y que le toca articular todo el Congreso así que la verdad estoy muy conforme creo que se vienen cambios importantes y creo que el tema de la niñez de los niños primero en la fila y hacer una reforma a la infancia de proporciones y particularmente que el Sename que va a depender del Ministerio de Desarrollo Social sea muy distinto a lo que se sufre hoy día es muy importante para nosotros y espero que Sebastián Piñera lo pueda hacer sí pero en ese mismo sentido ¿qué le parecen las críticas que han surgido hacia quién va a ser la Ministra de la Mujer y también al Ministro de Educación considerando que para usted ha sido un tema relevante en su periodo como diputado? Yo creo que el Ministro de Educación Gerardo Varela se merece todo el respeto y todas las oportunidades todos aquellos que hacen política desde el prejuicio de las personas le hacen un flaco favor a los niños y a la educación yo invito ahí al Frente Amplio a bajarse del pedestal de la superioridad moral y pensar más en Chile y dejar de lado sus fantasmas sus prejuicios y ser honestos de conocer a la persona primero yo creo que algo que a mí no me gusta es cuando alguien simplemente juzga o emite juicios en forma anticipada yo invito aquí a que tengamos una política de acuerdo de consenso y por lo tanto creo que el Ministro Varela puede terminar siendo un gran ministro solo un punto ahí diputado que a diferencia del resto de los ministros acá él era columnista por lo tanto se pudo conocer en más detalles cuáles eran las opiniones que él tenía y especialmente en los temas de educación por lo mismo le digo yo creo que es muy legítimo que Sebastián Piñera apueste y lo ha dicho el Ministro Varela que cree mucho en la reforma de los niños en la reforma de la infancia y además ha dicho que efectivamente va a respetar lo que le diga el Presidente Piñera de sus compromisos de campaña por lo tanto no creo que haya nada que se le pueda criticar todo lo contrario hay que apoyarlo para que ojalá le vaya muy bien en el caso del nombramiento de la Ministra de la Mujer y en términos generales ¿usted considera que quedan reflejados en este gabinete las propuestas las ideas o la mirada de esa derecha más liberal en lo valórico? Bueno, hay de todo un poco claramente no está representada en todos los ministerios pero estamos representados obviamente en varios de ellos y creo que esto es parte de la diversidad de Chile Vamos Chile Vamos tiene un mundo más conservador tiene un mundo más liberal ahora creo que toda la oposición que ha tenido la Ministra de la Mujer porque se opone al aborto no la encuentro justificable es perfectamente posible que alguien se oponga al aborto mucha gente de Chile se pone al aborto yo en lo personal me opongo al aborto también y sabiendo que se enfrentan dos realidades muy complejas el derecho a la mujer y el derecho del niño a su vida por lo tanto no me parece esta cárica de utilización que han hecho algunos de la Ministra de la Mujer creo que tiene que también tener todas las oportunidades para poder realizar bien su trabajo y que después de un año o dos años cualquiera la pueda juzgar o juzgar al Ministro de Educación y a cualquier otro por su desempeño no por los prejuicios bien diputado Felipe Kast muchísimas gracias por esta entrevista y por conversar con nosotros sobre todos estos temas muchas gracias a usted por el contacto buenas tardes mano a mano